¡Dale, dale, dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 si no estoy enterado Bueno amigos, es momento de que nos sepas ¡Oh! ¡Bien, paz! ¡Bien! ¡Bien! Una vez ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, paso! ¡Dale! ¡Muchacho, doble! Es como el campeote de la gente el abuelo a los que arriba tienen la garta ¡Vuelve a preguntar! ¡Vuelve a preguntar! ¡Vuelve a preguntar! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Vamos! 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 ¡Granco! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Feliz, feliz! ¡Vuelta, vuelta! ¡A vos! ¡A vos, la repete! ¡Vos, con ustedes! ¡Batito, ayúd! ¡Barata de la pelota! ¡No se acercó! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! Gracias. Gracias, loco. 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 Están de la campanita mãe. ¿Qué? 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 No, 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 no. ¡Arriba! 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 ¡Fat hablábamos! ¡Fat hablábamos! ¡No tienes que equiparme! No, no tenés acá, para... ¡Far restos! ¡Farás, Messi! ¿ �? ¡Mucha presión si él com tripodón! No no, c lede no arole, porque te pones acá y los inhibimos. Y porque vienen y siento que para correr Por lo menos acá con la coso. Yo te pego, pero que esta en cara... ¡Arriba! ¡Arriba ahí! ¡Bajamos todos, bajamos todos! ¿Cómo se llama el equipo de ellos? ¡Afuera! ¡Afuera que te dan! ¿Los pibes? ¡Bajamos! 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 No, ¡Bajamos todos! ¡Bajamos todos! ¡Tres partidos! ¡Bajamos todos! ¡Aquí juegan a las seis, man! ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Bajamos, parados! ¡Afuera! ¡Bajamos, parados! ¡Bajamos! ¡Dejame! ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡No me voy a ir a ficar atante! ¿Qué son? ¡Pero yo les pasarei! ¡Pero pido pido! ¡Pero pido pido pido! ¡Pero pido! ¡Pero pido pido! ¡Pero pido! ¡Pero pido pido! ¡Pero pido! ¡Pero pido! ¡Pero pido! ¡Dale! ¡Dale! No tenemos un pacto. Esperá. Dale boludo, te estás llamando a uno. Frank, te estás llamando. Para él era, para él era.